No ve la cabeza, danza el cululo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, sin tu razón, a media vuelta y salte duro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Balanzas llaman los muros, no haré las rellas de un lado No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Balanzas llaman los muros, no haré las rellas de un lado No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Hoy, hoy, hoy